Pendiente de jade, extraviado por culpa de un beso enredado. Horquilla rota, rascando un algodón en la piel apretado. Anillo escurridizo de un corazón que no es más que un dedo frío. Diadema pensante, desnudándose de cabellos avellana chocolate. Cordones tirantes que parecen quebrarse para al instante dormir acurrucados. Llavero cargado de llaves que en un primitivo gesto acaban derramadas en el suelo. Perdiéndose con ellas el camino de vuelta al túnel del tiempo. El camino de vuelta al túnel. Gracias por ver el video.